¿Cómo que va a ser la de Enchi? Claro que sí. Pues pero hoy voy a ir porque voy a ir yo. Yo también voy a ir, te voy a ganar. Pues ya vamos a ver que estás hecha. Como quiera. Bueno, pues este rollo, ok. Es excelente. Uy, dos reacciones esta noche. Sí, claro. Muy bien. Oye, ese rollo, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde va a ser eso de la Enchi Round Dog? ¿Enchi Masutsudo? Sí, ¿qué es eso? Uy, no. Hermano, no te lo puedes perder. Para empezar, va a ser el Junio 3 y 4 aquí en Costa Rica. Veracruz. La entrada es libre desde las 10 a.m. Vendrán artistas de fuera y pues muy reconocidos como lo es Abraham Toscano, que es un actor de doblaje bastante bueno. Vendrán los Macartus, que es una banda también muy buena, regional, de la cual te vas a divertir. Viene aparte Relatos de Anáhuac, que nos van a contar una obra. Entonces, pues se va a poner muy, muy interesante. Va a haber modelaje, va a haber actores... Ah, va a estar chido, va a estar chido. Va a estar perrón chingón, salón de fiestas Los Darkos, código postal 93 340, Felipe Ángeles, es este, la calle número 302, Colonia Flores Magón. Y pues cualquier información que necesites, mi hermano, 182-136-9169, es el número en el cual tú puedes preguntar. Yo voy a caer ahí, ganadito, voy a llevarme todo esto, pero mira, de hecho, yo no cóbrame este pedo. Sí, claro. Y esto yo creo que se lo voy a llevar a una cosplayer que va a ir ahí. Ok, perfecto. Ok, bueno, son este...